Bienvenidos a Yans al canal, nueva actualización como estáis viendo antes de lanzarse DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 Hay contenido bastante interesante en Dragon Ball Xenoverse 2 que vamos a ver hoy aquí en el canal Pero antes tenéis que darle al botón de like en este vídeo y voy a subir una foto en Instagram que ponga DLC 16 para darle la bienvenida Quiero que vayáis todos al link que hay en la descripción de Instagram y le deis me gusta a la foto, sea cual sea Chicos, os voy a explicar esta actualización que se está actualizando, os voy a explicar un poquito en que consiste todo Vamos a entrar en Dragon Ball Xenoverse 2 y os voy a explicar un poquito el panorama porque la cosa pinta fuerte Bien chicos, vamos a leer la actualización nueva que os va a aparecer en Dragon Ball Xenoverse 2 De hecho cuando iniciéis el juego, la actualización es la 1.36, os va a decir que se han añadido datos para el Hero of Justice Pack 2 Para este DLC 16 y que se han reequilibrado las mecánicas de combate y se han realizado ajustes y mejoras Cuando entréis al Dragon Ball Xenoverse 2, si tenéis el pack comprado, no sé yo si tengo el pack comprado Vale, Hero of Justice Pack Set, yo lo tengo comprado, solo me sale el 1, con lo cual nada, solo me sale el 1 Habrá que esperar porque si a las 12 de la noche se activa este pack, nosotros lo vamos a jugar Vale, aquí en el canal vamos a subir un par de vídeos, mañana tendréis más, veremos la historia, lo veremos todo Vale, lo subiremos esta noche a las 12 de la noche Es impresionante, no sabía que iba a llegar tan pronto este DLC pack, pero estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros Lo primero que vais a encontrar en Quantum City es la tienda de medallas TP, se ha actualizado con algunas pantallas de carga y demás Que podéis comprar y os vais a encontrar a Piccolo, se ha introducido todo para el DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 Para el 15 parte 2, a mi me gusta llamarlo 16, vale Tenéis aquí a Piccolo, vale, que bueno podéis ir al nido del tiempo también, pero tenéis a Piccolo Que yo no sé por qué, entrename, empezar por el básico, muy bien, esto no A pelear Menos mal, vale Tenéis como Piccolo que os saca Es que es raro esto, es raro Vale, olvidadlo de Piccolo porque la he liado Mirad que escena, mirad que escena, vale Porque esto lo hacéis entrando en el nido del tiempo, CGI, eh Esto es la historia Fel y Gohan Fua Fua bro Eh, se ve espectacular, eh Tenemos ahí al Gran Saiyaman Espectacular, así empieza un poquito la historia de Fu Vale Cuidado, cuidado porque ya ha empezado el DLC Bien, lo has conseguido Sé que estás a tope pero necesito tu ayuda Has oído hablar del Gran Saiyaman, ¿verdad? Ya sabes, ese héroe tan excéntrico Me ha llegado informes de que hay otros como él en Conton City He investigado pero no he podido corroborar informes Eh, te importaría ayudarme Vamos a ayudarle Están metiendo muchas escenas CGI Genial, os separaréis y... Mira por donde, héroe Eh, he visto que iba a casa de Mr. Satan Hola, se ha pirado Una fea temporal Entra rápido Trunks, ve a casa de Mr. Satan Voy, de inmediato Hay una nueva falla Ve con cuidado, ¿vale? Olvidadlo de Piccolo porque se me ha ido la castaña ¿Vale? No sé si lo veréis en el vídeo Pero olvidadlo porque se me ha ido la castaña completamente Con lo de Piccolo, ¿vale? Se me ha ido la castaña completamente Vale, hay una nueva falla temporal La escena CGI de Cell y Gohan es increíble Ojalá este juego hubiese sido de CGI Hubiese sido espectacular este juego, ¿eh? Hubiese sido espectacular Yo la falla temporal No sé si la voy a ver No la veo Si la ves tú, compañero Pues yo la falla temporal La falla temporal no la veo A lo mejor es el preludio del DLC Puede ser ¿La última versión de lo que tú ya sabes? No veo ninguna falla Vamos a ir a la casa de Mister Satán ¿Vale? A lo mejor hay que esperar a que salga el DLC Puede ser No veo ninguna falla O sea, es decir, entramos Vemos la escena CGI Que esto supongo que te prepararás Te prepararás para el DLC Y de fallas temporales no veo ninguna, ¿eh? De fallas temporales no veo ninguna Yo creo que esto, más que nada Será parte del DLC 16 En los comentarios me lo podéis poner Me he quedado un poquito Me he quedado un poquito con lo de la falla temporal Es que no veo nada, ¿eh? No hay nada No veo ninguna falla Ni veo nada así En el nido del tiempo Voy a ir a la casa de Mister Satán Por si acaso Pero yo creo que esto es el preludio Del DLC 16 Me he quedado un poco raro, ¿eh? Con lo de la falla temporal Casa de Mister Satán Me he quedado un poco raro Con lo de la falla temporal Como no está en casa No creo, ¿no? Vale, nada por aquí Trunks no está por aquí No hay nada, ¿eh? No veo nada raro Ni veo a Trunks Ni veo nada Voy a volver al nido del tiempo Pero bueno, a lo mejor A lo mejor es que Nos tenemos que esperar A que salga el DLC 16 Pero bueno La escena CGI Me ha dejado Me ha dejado loco, ¿eh? No quiero cortar este vídeo Porque no quiero que salga algo Super mega hiper profesional Ni que salga algo en plan A veces nos equivocamos Yo pensaba que Piccolo Como salía como icono en el mapa Y antes Quiero recordar que antes No me salía como icono en el mapa No sé Me iba a dar algo especial No ha sido así Yo creo que hay que esperar A que salga el DLC 16 A comprarlo O ir a la falla temporal Y han querido meter esta actualización Porque aquí hay una falla temporal Pero no será esto, ¿no? No, esto es lo de Lo de Fui Esto no es Esto no es Pues es muy raro, ¿eh? Es muy raro Voy a volver al nido del tiempo Por si acaso hay que salir y entrar Y pasa algo Pero habéis visto como Gohan Ha entrado en una especie De falla temporal Y no pasa nada O sea, es decir Habrá que esperar a que salga el DLC, chicos Habrá que esperar a que salga el DLC Lo dicho Voy a subir la foto Ir corriendo a mi Instagram Voy a poner DLC 16 Le dais al botón de like Me seguís Sería espectacular Canal secundario Para no perderos Vídeos de Resident Evil Y de otros videojuegos Si sale esta noche el DLC Lo vamos a subir Y veremos a ver si Si esto que ha pasado Tiene algo que ver o no Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao! Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo Gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan No te has suscrito 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 No te has suscrito